Segundo bloque de loquitos por el fútbol, me río porque tuvimos una linda charla con Pinino Ruiz y hablando de Pinino, pero este es Pino, uno es Pinino, otro es Pino, Pino Jerez, gran jugador Hernán Ramos gran jugador ahí en Unión Santiago, si no me acuerdo estuvo con Yoshi Ayut, Talón Juárez, todo eso ¿no? Qué equipazo, qué equipazo, Pato Grandán dice, sí, sí, es verdad, él lo veía cuando eran chicos Pato Grandán era grande todavía, era grande Pato Grandán y lo veía ellos, así que imagínense la edad de Pato Grandán Petaco Fernández, todos tiran nombres acá los muchachos, qué lindo, el gordo Ramírez empezaba a atajar ¿no? Otro gordo más, los gordos siempre al arco, no pasa nada muchachos, pero él tiene su escuelita estuvimos charlando con él y con sus alumnos, con los chicos que él está entrenando en forma particular nos explicó en una finca, bien, él se maneja en esos niveles ahora, qué grande Pino, pero bueno linda charla con los chicos y con Pino Jerez acá, en este segundo bloque de Loquitos por el Fútbol ¿Cómo andás Pino querido? ¿Todo bien amigo? Sí, gracias a Dios, estamos a full con esa senior de, bueno, ahora nos llamamos Instituto Santiago no sé por qué, pero bueno, nos llamamos Instituto Santiago Escuchá Pino, ¿y los chicos de qué escuelita Pino? Ellos, tres han trabajado conmigo en la pandemia, que son Peque Alvarracín, Lolo y Tiago toda la pandemia, te acuerdas que nos cruzabas cuando íbamos a la finca, vos me saludabas bueno, yo me iba a la finca de Alvarracín a practicar toda la pandemia con ellos y bueno, con insistencia un poquito de ellos me he quedado con una escuelita ahora y bueno, ahora está Renzo y Bauti, más ellos que participan, aunque son de otra escuelita pero lo mismo colaboran conmigo Qué lindo, qué lindo Pino, y tenía muchas ganas de empezar con tu escuelita Pino, ¿no? La verdad, me costaba mucho porque como vos sabes bien que venía con el trato de equipo de primera no es la misma educación, bastante difícil, para colmo mi vocabulario porque por ahí con los grandes son otro tipo de puteadas, retadas, y a los chicos, ¿viste? Sería la educación sobre los chicos muy, muy, muy raro retroceder para ellos pero bueno, ante esto no había otra, Germán, que meterle Sí, sí, me imagino, y bueno, ahí lo tenemos a Lolo ¿Cómo andás, Lolo? Bien, bien, ¿qué andamos? Ah, muy bien, ya estás cansado de esta pandemia, ya querés jugar a la pelota, querés partido, Lolo, ¿no? A ver, ¿me escuchás, Lolo? Sí, dos, tres, cuatro Cortito Más vale, que todos queremos jugar, Lolo Y abajo está Martín, ¿cómo se llama? Peque Sí, Peque me dice Este es bueno, ¿no? Este es bueno también Lolo lo hemos filmado y a Peque creo que también, creo que lo hemos grabado en los partidos Peque, ¿cómo andás vos? ¿todo bien? Bien, aquí, aquí estamos ¿Cansado ya? ¿también tenés muchas ganas de jugar al fútbol, Peque? Sí Escuchá, ahora no sé si hay fútbol, pero nosotros vamos a hacer un pipón de preguntas y respuestas ¿eh? ¿Nal? Bueno Escuchá, ¿está Bauti también? ¿Bauti? ¿cómo andás? Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien viejo? Sí ¿Ya cansado? Vos si que tenés aguante con la remera de Boca hoy Sí, mucho mucho ¿Qué pasó ayer Bauti? ¿Qué pasó ayer con el partido? La verdad es que fue muy mal en la defensa No ha tenido planes de juego No ha tenido planes de juego Con contraatacar y todo Eh, muchacha, estaba Pino Jerez ¿Cómo lo planteaba el partido Pino? La verdad es que estaba complicadito Boca No es lo mismo que River Siempre vivo más River que Boca Así que me gusta el estilo de Gallardo La verdad que uno Está bien dicho Y todos opinamos lo mismo del planteamiento de River Pero la verdad que ha sido muy, muy lindo el partido de River Y Boca ayer he visto poco Distanciado Pero creo que mucho más galla que fútbol Bien Yo creo que River anda muy bien Este lo quiere saludar el tuyo ¿Cómo se llama Pino? Bastian Saludan, chicos ¡Saluda a Bastian! Estamos preparados para esto ¿Ah, sí? Hola Désile Hola a los chicos ¡Ah! Cuando yo estoy hablando se mete Ahora que tiene que saludar los saluda Escuchá Va a haber en este juego En este juego que vamos a tener Con ustedes chicos Yo creo que Va a estar lindo Es un pimpón de preguntas y respuestas Ustedes van a ver Alguna imagen Que se les va a aparecer Y ustedes van a tener que adivinar Va a haber un bar Va a haber un bar Lo van a escuchar acá ¿Me escuchás, Ramos? Sí, una comida Ah, están comiendo El bar está comiendo ahora muchachos El bar está comiendo Pero bueno Escuchen Lo que me dijo el bar es que ayer necesitaba Un pino jerez boja Imaginate que lo quiera Pino jerez el bar Así que van a tener mucha ayuda creo El bar viene con Riven Mucha ayuda Mucha ayuda Mucha ayuda Muy bien Mucha ayuda Escuchá Lolo Navidad ¿Qué comiste? ¿Qué te preparó el viejo Para Navidad? Y asado Y muchas cosas Bueno Ah, sí Pero él lo preparó ¿Él lo preparó o no? Sí Él lo ha hecho Ah, sí Él lo hizo Escuchen No quiero que te ayude nadie Lolo ¿No? Esto es Ponte preguntas y respuestas con ustedes ¿Me escuchaste Peque? No te rías Travieso Este Peque travieso ¿No? Escuchame Bauti Que nadie te ayude también Bauti Yo lo estoy mirando a todo ¿Eh? Yo lo miro a todo Hay el bar Va a haber un bar Si ayudan seguramente se escuchan Así que Bueno Vamos a empezar el juego ¿Estamos para empezar Ramos? Dejá el sándwich Ramos Dejá el sándwich y vamos a empezar Dale A ver Vamos a la primer pregunta muchachos ¿En qué provincia se encuentran las cataratas del Iguazú? ¿En qué provincia se...? ¡Ey! ¿Dónde estás mirando Lolo? No miré Mirá los ojitos para arriba Lolo ¿Dónde se encuentran las cataratas? Ahí está Renzo Renzo ¿Cómo andás? Renzo ¿Quién? ¡Ey! Renzo ¿Eh? ¿Sabés dónde están las cataratas, Renzo? No Bauti ¿Dónde están las cataratas? ¿En qué provincia? Pensando Pensando Ah, está pensando Ah, ya se viene el ayudín, ¿no? Ya se viene el ayudín Yo sé, yo sé A ver, pará ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó, Peque? Nadie Estoy solo aquí A ver, girame las cámaras Girame las cámaras ¿Para el otro lado? ¿Y para el otro lado? Y nada, tampoco A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué provincia? ¿Cómo es el nombre? Misiones Escuchá ¿Lo tuviste buqueando? No Y si no tengo nada aquí Misiones A ver, escuchá Voy a ir con el bar Mucha escuela Mucha escuela Ah, mucha escuela Sí Qué casualidad Justo ahora mucha escuela Justo ahora mucha escuela A ver Vamos a ir a la respuesta A ver la respuesta, Ramos A ver, la respuesta Misiones Muy bien, muchachos Demoraron mucho, eh Demoraron mucho Pero Está bien ¿Vino? ¿Es que está apentando? Dígdolo Las vacaciones son Las vacaciones Si no sale el toque Las vacaciones son Ah, las vacaciones son Sí, las vacaciones Y voy a ver La escuela de nuevo Las vacaciones A ver Vamos a la próxima pregunta A ver la próxima pregunta ¿Cuántos años tiene un siglo? Este es fácil, eh Diez, 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 diez Diez Pará, tranquilo Diez Tranquilo No, no se apuren a contestar ¿Cuántos años tiene un siglo? Un siglo ¿Cuántos años tiene? Lolo Mirá el frente Escuchá Te miras todo el pavo, bueno ¿Cuántos años tiene un siglo? Tien Cien años ¿Eh? Cien años Escuchá, pará Tien Pará Pará, vamos a Pará, pará Pará A ver, bar Me estás llamando el bar Me estás llamando Me estás llamando el bar Ramos Ramos Dejá de En el bar Déjete escupir en el bar Por favor Está difícil Ramos ¿Qué dijeron los chicos? Yo escuché diez años Yo he dicho cien ¿Qué hacemos, Ramos? ¿Qué hacemos? No puedo, tú ni lo voy Yo soy el primer que he dicho cien Pero dijeron diez también ¿A vos te gustaría tenerlo a Pino Jerez? ¿A vos te gustaría tenerlo a Pino Jerez? ¿Tu equipo, Ramos? Sí Yo voy a contar el pueblo de Más Anteo Por más o menos que eres hoy ¿No ves? Ya está Ya, no ves Escuchen muchachos Muchas gracias 50 puntos 50 puntos Muchachos No vale Este barro está negociado ¿Quién es el árbitro? Hermano ¿De dónde vino este barro? Escuchen, vamos A vos, Lolo A vos Peque Peque ¿Qué estás mirando, Peque? ¿Qué estás mirando, Peque? Nada Está agudeando Está agudeando Está agudeando, Lolo No tengo nada No tengo nada Está agudeando, eh A ver A ver dónde está Renzo Ahí está Tiago Tiago ¿Cómo andás, Tiago? Bien Ah, bien, Tiago Escuchen ¿La están adivinando Algunas preguntas Ustedes, muchachos? Mámen, mámen Más o menos No, va bien, mi gente Creo que va bien, mi gente Tienen con el bar en azul Están con el bar, eh A ver, vamos a la próxima pregunta ¿Quién es el jugador de la foto? Ahora lo quiero ver, eh ¿Quién? Iniesta, 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 Iniesta Griezmann Griezmann, Griezmann Griezmann Griezmann, Griezmann Es pelado Parece bien Pará, pará, pará Yo escuché Iniesta Pero parece pelado Bien, mal Bien, mal Venga más El Barça A ver, vamos la respuesta A ver la respuesta Antony Griezmann Anthony Griezmann Eh ¡Vamos! Pero pará, pará No digan vamos No digan vamos Porque Ustedes son un equipo Todos Acá lo tenemos Arrenso Bauti Tiago Y Tienen que Primero hablen Porque Soy Iniesta Después dijeron Griezmann Pero la primera respuesta fue Que la dejo pasar Eh